Oh Madre Tonanzin, te vengo a decir, te amo de veras, soy parte de ti. Oh Madre Tonanzin, te vengo a decir, te amo de veras, soy parte de ti. Te damos las gracias por el maíz, las flores, los frutos y todo de ti. Te damos las gracias por el maíz, las flores, los frutos y todo de ti. Oh Madre Tonanzin, te vengo a decir, te amo de veras, soy parte de ti. Oh Madre Tonanzin, te vengo a decir, te amo de veras, soy parte de ti. Te damos las gracias por el maíz, las flores, los frutos y todo de ti. Te damos las gracias por el maíz, las flores, los frutos y todo de ti.